Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Amión de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 5 del volumen 22 o también conocido como el 11 del segundo año, The Classroom of the League. El capítulo comienza el segundo día de la reunión de intercambio, en donde vemos más juegos, ya que recordemos que Yenokouji tiene que participar en todos ellos, por lo que el sexto fue experiencia escultórica. En donde se encuentra con Kushida, con quien habla un momento, pues vemos que esta está disgustada, ya que le siguen pidiendo que participe en todos los juegos, por lo que quiere irse ya al campamento lejos de las miradas que la obligan a actuar como un ángel para mantener su fachada. Pero una vez que se separan, la experiencia sucede, y Kichotaka nos dice que tanto él como su grupo consiguieron la victoria. Por otro lado, el séptimo juego fue uno de cartas que dependía de la suerte, y por ende nuestra prota perdió. Ya que recordemos que no suele ser muy afortunado. El octavo juego fue Arte con Tiza, algo que Yenokouji manejó muy bien por tratarse de simplemente copiar dibujos, por lo que consiguió otra victoria. Mientras que más adelante, en el minigolf, consiguió otra victoria individual, aunque su grupo sí que perdió esta vez. Más tarde, el décimo juego fue Patchwork, un tipo de artesanía en la que se unían pequeños trozos de tela para formar una sabana grande. Y como todos sus oponentes eran costureras habituales, entre las que Inogashira, quien fue la oponente directa de nuestro prota, destacaba, a Yenokouji y su grupo sufrieron nuevas derrotas. Mientras que el juego número 11 fue Tiro con Arco, y el 12 Cristalería, ambos eventos en los que Kiyotaka se llevó la victoria. Siendo los datos más destacados de su grupo en estos eventos, que Hiyori es buena en Cristalería también, y Morishita apesta en el Tiro con Arco, ya que nunca logró pegarle a la Diana. Aunque dejando los eventos de lado, pasamos a la tarde cuando Kiyotaka se estaba relajando, y se encuentra con Sanada de la clase A, con quien mantiene una breve conversación acerca de cómo están los miembros de su clase en el grupo de Kiyotaka, ya que vemos que por la confianza de Sakayanai hacia nuestro prota, Sanada también confía en él, y le cuenta cómo se preocupa un poco por Morishita, ya que en primer año fueron compañeros de Banco, y reconoce que en su clase se la ve como bastante rara. Pero este corto encuentro termina cuando llega Miya, la novia de Sanada, al lugar, razón por la cual a Yanokouji se aleja. Tras lo que cambiamos nuestra perspectiva a la de Tokidou, quien se aleja de su grupo por un mensaje de Shizaki que lo citó en un lugar apartado por orden de Shuren, ya que este se enteró que el primero intentaba acercarse a Sakayanai, algo innecesario y molesto para los planes del dictador, por lo que Kakeru atrapa contra la pared a su compañero hasta que este confiesa que solo quería consolar a Rizu. Así que el líder de la actual clase C les menciona que si le tiene tantas ganas a la joven, él preparará el lugar para que le ataque. Palabras crueles que por supuesto enfadan a Tokidou, quien intenta resistirse pero es duramente golpeado por Shuren a cambio. Esto hasta que llega Housen quien estaba en el mismo grupo que Tokidou y lo siguió, pero Kakeru no quería meterse con él por lo que envía a Albert a frenarlo. Aunque en ese momento el número de personas en el lugar seguía aumentando, pues Utomi y Yashiku también del grupo de Housen y Tokidou apareció allí para detener a Shuren de golpear más a su compañero. Pero a pesar de esto también discutía fuertemente con Housen, por lo que esta situación emocionaba cada vez más a Shuren, al punto de que todo estaba por estallar con el primer golpe de Housen que Albert detuvo. Pero como el alabotador de primer año levantó la voz en ese momento, atrajo mucha atención indeseada de más alumnos de diferentes años que llegaron al lugar e hicieron que la situación se calmase y todos se separaran. Tras lo que volvemos a la perspectiva de Kiyotaka y vemos como se encuentra con Shatou y tiene una conversación irrelevante, por lo que nos vamos a centrar en lo que pasa después cuando se separan. Y a Yanokouji va con Hashimoto y el resto de chicos de su grupo a la habitación de las mujeres, en donde siguiendo las enseñanzas de su senpai Nagumo, nuestro prota propone jugar a las cartas, algo que Morishita acepta entusiasmada, pues nunca lo hizo, aunque sí, se tenía mucha confianza. Por lo que vemos rápidamente cómo se desarrolla la primera partida jugada solo por mujeres, el no de la perdedora es Hiyori, y aunque Yamamura se había negado a participar en el juego, unas partidas más adelante y ante la insistencia de Shina, finalmente acepta jugar también, aunque Kiyotaka pronto descubre el posible motivo por el que se negó originalmente. Y es que vemos cómo su presencia es tan débil que incluso le saltan el turno sin darse cuenta y sus kouhai olvidan su nombre. Más tarde, ya en la noche, los varones, en concreto los de primer año, regresan bastante emocionados a su habitación, mientras que Hashimoto y Kiyotaka se quedan atrás para hablar de Sakayanagi, aunque nuestro prota decide no dar nada de información relevante que haya podido sacar de su conversación que tuvo con ella. Por lo que vemos lo asustado que sigue Hashimoto ante la amenaza constante que es tener el odio de Sakayanagi, incluso si no tiene pruebas de que hay una forma en que ella logre expulsarlo. Y hasta acá el capítulo número 5 de este volumen, un capítulo bastante tranquilo a excepción de la parte con la perspectiva de Tokidou y Shuyuen, que personalmente es lo que más me gustó del mismo. El ver lo sucio de las tácticas de Shuyuen, y lo cruel que puede ser con sus ataques psicológicos a los demás, es algo que me gusta bastante. Además de que me pareció muy interesante como en cuestión de nada de tiempo y con re pocos motivos, casi se desata una pelea grupal de las más problemáticas que se podrían ver en la serie. Aunque ya saben que lo que me importa es su opinión, así que díganme a ustedes qué les pareció este capítulo, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estoy leyendo y contestando. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!